Colegio Mi Patria anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano, del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante, pregunte por nuestras promociones en matrícula, muy cerca de usted, de la iglesia de Coronado, 800 metro norte, calle Rodeo, Finca Omega, llámenos al teléfono 6226-5195, Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano, del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante, pregunte por nuestras promociones en matrícula, muy cerca de usted, de la iglesia de Coronado, 800 metro norte, calle Rodeo, Finca Omega, llámenos al teléfono 6226-5195, somos Colegio Mi Patria. Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, proyectos complementarios, proyectos complementarios, proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, Proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano. Del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante, pregunte por nuestras promociones en matrícula, muy cerca de usted. De la Iglesia de Coronado, 800 metros norte, calle Rodeo, Finca Omega, llámenos al teléfono 6226-5195. Somos Colegio Mi Patria. Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, Proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano. Del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante, pregunte por nuestras promociones en matrícula, muy cerca de usted. De la Iglesia de Coronado, 800 metros norte, calle Rodeo, Finca Omega, llámenos al teléfono 6226-5195. Somos Colegio Mi Patria. Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, Proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano. Del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante, pregunte por nuestras promociones en matrícula, muy cerca de usted. De la Iglesia de Coronado, 800 metros norte, calle Rodeo, Finca Omega, llámenos al teléfono 6226-5195. Somos Colegio Mi Patria. Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, Proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano. Del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante, pregunte por nuestras promociones en matrícula, muy cerca de usted. De la Iglesia de Coronado, 800 metros norte, calle Rodeo, Finca Omega, llámenos al teléfono 6226-5195. Somos Colegio Mi Patria. Colegio Mi Patria, anuncia su matrícula 2015, preescolar, primaria, secundaria, 27 años de experiencia, 75% inglés, con profesores nativos, formación integral con programa académico renovado, Proyectos complementarios, educación ambiental, talleres de emprendedurismo, técnicas de estudio, giras educativas, banda, teatro, metodología a aprender haciendo, tutorías de refuerzo, amplias zonas verdes, servicios de transporte, acceso nuevo al faltado, cursos de verano. Del 2 al 15 de diciembre, niño de 3 años en adelante.